Y yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Y yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Y voy a crecer y lo vas a ver Un lastimachito vamos a tener Si voy a crecer y lo vas a ver Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Y voy a crecer y lo vas a ver Un lastimachito vamos a tener Un lastimachito vamos a tener Ay madre no te vayas Ay madre no te vayas porque me dejas herido Ay madre no te vayas porque me dejas herido Rebesate por favor Porque yo sin ti no vivo Rebesate por favor Porque yo sin ti no vivo Recuerdo cuando paseamos Por la billeta del mar Recuerdo cuando paseamos Por la billeta del mar Del brazo yo te llevaba Jamás lo podré olvidar Del brazo yo te llevaba Jamás lo podré olvidar Ay madre no te vayas porque me dejas herido Ay madre no te vayas porque me dejas herido Rebesate por favor Porque yo sin ti no vivo Rebesate por favor Porque yo sin ti no vivo Recuerdo cuando paseamos Por la billeta del mar Recuerdo cuando paseamos Por la billeta del mar Del brazo yo te llevaba Jamás lo podré olvidar Del brazo yo te llevaba Jamás lo podré olvidar Dale, dale, dale ¡Saboro, Joaquito! ¡Bueno! ¡Saboro! ¡Saboro, Joaquito! ¡Saboro, Joaquito! ¡Saboro, Joaquito! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico!